A Dios del Cielo A Dios del Cielo A Dios del Cielo Mi pueblo amado, como olvidarte, lo llevo en mi Soy el incualcente y arrastreñado y hoy vuelvo aquí Música A Dios del Cielo le doy mis serenatas porque a mi pueblo amado me ha dejado hoy volver Ay que alegría saber que mis amigos te ayuden que algún día Ay que alegría saber que hasta los niños me miran con cariño Que su amigo ya volvió Ay mi pueblo amado, como olvidarte, lo llevo en mi Soy el incualcente y arrastreñado y hoy vuelvo aquí Ay mi pueblo amado, como olvidarte, lo llevo en mi Soy el incualcente y arrastreñado y hoy vuelvo aquí Música 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 Música